¿Cómo interpreta usted esto que se está hablando hoy en la corte? Se habla de 5-5-5. ¿Es conveniente para una justicia que prácticamente ha estado a ciega? Bueno, en primer lugar, el ideal era que no pensaran en 5-5-5, sino que pensaran en 15 magistrados, 15 togados de alta calidad para dirigir una corte suprema de justicia. Lastimosamente, siempre impera el parcialismo hacia un partido. Y ahora están hablando de distribuirse entre los tres partidos mayoritarios, distribuirse el número de magistrados. Yo creo que la verdad es que están actuando con mucha irresponsabilidad. Ahí en esos 45 hay personas que tienen excelentes notas, excelentes cartas de presentación, pero no están siendo tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque no se afilian o por lo menos no se inclinan a ningún partido político en este momento. Así que es lastimoso y repetimos que se estén repartiendo la corte dentro de los tres partidos cuando lo que hubieran hecho es mejor repartirse, la corte, entre los mejores abogados que participaron en el proceso. Es decir, con eso que se quieren repartir 5-5-7, el partido que está en el poder, ¿estaríamos hablando de una corte igual a la que está en este momento a punto de evacuar? Estaríamos frente a una corte suprema de justicia, de la cual siempre se han hecho críticas en el pasado y ahora en el presente. No queremos volver a lo mismo, pero aparentemente, cuando hablamos de refundación, como que el concepto está mal entendido para algunos y creen que refundación es repartirse el país para beneficio propio. ¿Y qué hacer para poder enmendar todo esto que está ocurriendo? ¿Considera usted que ya no se pudo hacer nada? ¿O todavía estamos a tiempo, o están a tiempo los parlamentarios de poder enmendar esto y tener una corte que esté a favor de los intereses del pueblo hondureño? Bueno, vea usted que lo que llaman colectivos en el Partido Libre y lo que llaman masas en los otros partidos, dijeron que iban a ir a la corte para asegurarse que se hiciera una elección democrática. Lo que estaban pensando era que iban a la corte, perdón, a los bajos del Congreso para que eligieran a los magistrados de sus partidos. Es un error. Entonces, mientras el pueblo hondureño, en general, la persona que elige a estas personas para que lleguen al poder, mientras no tome conciencia ciudadana de la importancia, entonces vamos a seguir votando por los mismos. Gracias.